¡Que comience la diviertad! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Wooo! Sí, es que anda lleno de viento, claro, pues huele quemado. Aquí, o sea... Y que ahora mismo todo mundo. ¡San sonidosos! ¡San sonidosos! Está super mal. ¡Horriblemente! vamos igual a todos valiente y vos como siempre que espanto quisiera grabar pero pues la privacidad de la gente ya tú sabes censurado con tal me dejo a media gesto si vieran los mares de gente que es en este lugar no, es que es absurdo y aquí se llevamos aquí media hora parada y lo que nos falta nos falta más de la mitad como les explicamos el caos que estamos viviendo ahorita o sea, saben que llevamos 3 horas no hemos comido en filas necesitamos un papel tenemos que regresar a traerlo o sea, una locura no nos vamos a predisponer que todo va a ser así pero ya nos estamos volviendo locos bueno, ha sido un total caos pero quiero que vean lo que vamos a comer no hay no hay ahí ahí ¿cómo está? teary por nuestro primer amigo ¿y después de? ¿cuántas horas? unas 24 horas literal no les puedo explicar lo poderoso que está Miniso aquí en un aeropuerto no me quiero imaginar una como, ¿sabes? qué bonito calzón vos ¿quieres calzoncitos? bueno, qué día más caótico ya estamos en el carro estaba que me aventaba del avión sí, ya ya, o sea hoy los astros han conspirado a nuestra contra claro que sí vaya ya vamos a llegar al Airbnb y les enseñamos bueno, nos vamos solo tenemos que ir a traer a los chicos después les voy a enseñar el Airbnb porque ahorita andamos a la carrera este ha sido un día caótico pero este es el outfit y me la llevo, bye bye ¡Llegamos! ¡Suscríbete al canal! Ya voy a estar en El Salvador cuando ustedes vean esto. Bueno, como última parada de la noche, venimos a los tacos El Khalifa. Ay, no, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Los únicos tacos que me han gustado en mi vida son los de Taquiarte, que son de El Salvador. Y aprobé esto porque le quité a alguien y qué delicia. Ay, no, mira. Cinco de la mañana, no teníamos cepillo de diente, tuvimos que ir a comprar, pero aquí está mi partner. A Luxopo. A Luxopo. A Luxopo. Más que nos tenemos que levantar. A las diez y media. Y son las cinco. Bye. ¡Buenos días! Llegamos al viernes. Y lo logramos. Y lo logramos. Después de un día caótico. Así que ahorita, no sé dónde vamos, vamos a bronchar, pero... A Mazarik. Totalmente. Y ahorita le voy a presentar a todos los integrantes, menos a dos, porque dije que le da pena a la cámara, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer nada en esas ocasiones. La Maiki, 26 años, from Hellsábado. ¡Aplausos a todos! ¡Polybun! ¡Presentaste a escopidado! Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Y así está el crew. Este es el OOTD, con mis Converse, con mis Converse divinos. Aquí está bien para una foto, mira, así como super estérico. Hola, chicas. Llegamos a... ¡Abuo! ¡Qué paucada! ¡Qué paucada! ¡Qué paucada! La divina tiene pena y dolor. ¿Cómo dice? La divina no conoce el amor. ¡Divina! ¡Divina! ¡esen! ¡Eres altos! ¿Qué paucada! Estos sí son bien decidos. ¡Mikie, Mikie! ¡Una gaviota! ¡Se te fue por idiota! ¡Mikie! ¡Mikie! ¡Ay, ya está grabando! Aquí jugando el teléfono de compuesto, vos. Bueno, nos vamos. Yo he sido la que más me he tardado. Pero quiero enseñarles mi maquillaje y mi OOTD. Con estas botas divinas que compré ahora en Bershka. Y esta camisita también que compré en Bershka. Y esta palda que es de lanas. Así que nos vamos. Bueno, ahorita vamos para la terraza Chachacha. ¿Y después? A Fonik. A Fonik, vos. A zapatear, vos. A zapatear. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A sufrir voy yo! ¡Claro, vos! Dice que pasa la noche llorando por él. ¡Eeeeh! ¡Buenos días! ¡Nos vamos a las trajineras! Todos tenemos vasos iguales. Gracias a Tropic. Se lo han enseñado. ¡Adri, qué bonita paja! Bueno, mi OOTD. Hoy no voy a llevar la cámara porque pues vamos al agua, ¿verdad? Y uno nunca sabe lo que puede pasar en esta vida. Ahorita me quito. Uno no sabe lo que puede pasar en esta vida y me va a dar la cámara. Y no, no me puede. Bueno, estas sí son tragedias. La poli está bien hungover. Va. Mira, la poli vomitó. A lo grave, vos. Grabe. Soy la más feliz porque venimos al MAC. Y a mí me encanta ir a cada país y probar el MAC de ahí. Así que les voy a contar. ¡Hola, Chuchi! ¡Qué lindo! No sé si pedir esto. Lo pido. No sé qué hacer. Vaya, pedí estas papas. Al final me convencí de ir a un cuarto de libra. Y aquí hay salsa de chile de alapeño. Para que te quemes la trompeta. Y pues nada. ¿Qué hay de diferente aquí? ¿Qué es esto? Dice sweet sour. Y salsa barbacoa. Creo que lo único diferente que hay aquí es esto, ¿verdad? Y las papas claramente, ¿verdad? Porque allá no hay. Está rica, pero sí siento que el pan está un poco tuido. Y las papas son diferentes. Carne sí está como más... Están de igual, la verdad. Más grande. ¿Qué es lo que es? O esto. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Yo las pego las dos, pero están de igual. Apartate de ahí, Luisito Comunica. Pensamientos finales. La verdad es que no sé. No sé si me gustó, si no me gustó. Quizás era el día, el McDonald's al que fuimos, o no sé. Las papas estaban... A mí se me gustaron. El que hubiera que hubiera papas normales. Papas normales, sí. Por andar de exótica. Exótica soy yo apodada. En la calle andas... Por ti me quito... Si me lo piden, yo me porto... Tú eres bebé cis, tú eres bebé so... Ah... Sete, no. No. We are coming! ¡Wow! ¡Claro que es divas! Ay, no, mirad. La Aranza, la Yolanda, la Xolanda. Ay, no, querido. Callejiendo andamos ya. Unos de esos super pasos. O sea, ya, o sea, sabéis como... Casi me paro un caca. ¡A la acá! ¡Una micheladita! Hay que ponerle hielito a vos para la reprecación. Tengo una duda existencial. ¿Por qué los hielos en México son tan grandes? Mami, yo me siento tuyo. ¡Es mío! ¡Y aquí hay más chuchis! ¡Aquí hay chuchis! ¡Ahí hay otro chuchis! ¡Ahí ve! ¡Mira esa culebra! ¡Y santo! ¡Aquí hay otro chuchis! ¡No, no, 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 no! ¡Pare, baby! ¡Mira! ¡Aquí hay otro chuchis! ¡Están chidos! ¡Diviertas! ¡Hola, chuchilito! ¡Aquí hay muchos chuchis! ¡Mirad qué linda! ¡Mirad lo que es! ¡Mirad lo que es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Mira que irá derrida! ¡El pato, Bob! Una eternidad más tarde Bueno, llegamos a Sonora Grill Les cuento que estos muchachitos se vinieron antes Y la Poli y yo nos quedamos en la casa Y salimos re atalantadas porque yo tenía que hacer TikToks Se me olvidó tomarme el video de cómo ando Pero ya se lo voy a dejar ¡Vamos al antropos! ¡Al antro! ¡Al antro, wey! ¡No mames! ¡No, wey! ¡Reggaeton! ¡Reggaeton, Bob! ¡Va, saluden! ¡Claro, Bob! ¡Para el YouTube! ¡Para el YouTube! ¡Para el YouTube! ¡Adiós! ¡Oh, YouTube! ¡Youtube! 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 ¡Ay! 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 Este es mi outfit No sé si se ve bien Pero... Alguien me está alumbrando Porque no se ve nada Este es el maquillaje Veo bien bonita, vean ¡Ay! 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 3 ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd Buenos días, venimos a las 7 de la mañana Y son las 11 Ya no les enseñé el Airbnb porque era un relajo al final vea Pero nos vamos, se acabó nuestro trip Les cuento que no habíamos que comer El lugar en el que queríamos estaba llenísimo Así que pues nada, andamos en busca de comida Y creo que aquí es donde se acaba nuestro día Primera vez oficialmente comiéndome unos chilaquiles de los que tanto hablan Vale, probemos los chilaquiles pues Y esto es con la mano Gracias Está rico Sí, lo único que siento que le falta es sal ¿Cómo te explico? Sal le faltaba para estar perfecto Ven, estoy bien enchilada Llegó el momento en el que todos andamos indispuestos Un dolor de cabeza, amargados, tristes que nos vamos Y pues nada Pero feliz es que la pasamos bien La pasamos súper bien Espectacular Pero estoy súper mareada y no entiendo por qué La Mikey dice que es la altura Pero yo del día uno que puse el pie aquí Ya tuve que haber me mareado Me mareado, claro Regalitos de toda la Maruxa Ahí van chocolates, mezcalitos Pues sí, vea No le voy a mentir que ya me hace falta mi casita, mi cama Mi novio Así que pues nada Ya solo encaramarnos en el avión Y se acaba este video, cariño Es que me hubieran visto con el cachimbo de bolsas Chale, chale todo, chale Aquí estamos cruzando, cruzando fingers Para que nadie se venga a sentar aquí Mani, 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 mani Chicle de cigarro Chicle de cigarro Ahí está tu El que pues Tu papas allá sonando Esto ha finalizado Así que Si les gusta este video Dele like Suscríbete Activa la campanita Y comenten Los amamos Y la poli quería decir algo Bye YouTube Ay que lindo